Seguimos hablando de mujeres maravillosas y qué orgullo saber que en nuestro país hay mujeres que se han destacado no solamente en el campo artístico, en la política, en el ámbito social, también en el deporte. Y quiero compartir eso con ustedes porque desde muy pequeña ella formó parte de la selección de mayores y ha participado en múltiples sudamericanos, panamericanos, bolivarianos y Copa América representando a nuestro país. Se trata de una cuencana apasionada por el fútbol, un deporte que en la actualidad lo practican los hombres pero que gracias a mujeres como Maita han abierto camino a nuevas generaciones y han pasado por diferentes circunstancias, muchas difíciles, incluso discriminación que hasta ahora se presenta, quién creería pero existe hasta el día de hoy. También el tema económico ha sido un limitante en este deporte que ella practica. Vamos a conocer la historia de Maita. Más conocida como Maita, la cuencana María Isabel Vascones se inició en el fútbol a los tres años. Para ella no fue fácil abrirse campo en este deporte por excelencia masculino hasta hace pocos años. Cuando yo era una nena la verdad esto era solo un deporte de hombres. Cuando yo comencé era muy discriminante todo el tema. A mí me decían 10.000 cosas que a veces eran un poco ofensivas, un poco dolorosas. Fue complicado porque no había dónde jugar, no tenía campeonatos, no tenía competencias. Entonces siempre me tocó estar con hombres, jugar con hombres y entrenar con hombres. Cuando había como, cuando me dejaban y cuando era permitido. Entonces por lo general me tocaba estar sola con mi familia, con mis hermanos, jugando con ellos. Entonces así comencé a abrirme campo hasta que después ya la vida cambió y me tocó a mí darle chance a las niñas para que ellas tengan su espacio donde entrenar. A sus 27 años se ha destacado en el fútbol profesional en nuestro país y ha cosechado muchos éxitos. Mi primera convocatoria a la selección ecuatoriana fue a los 13 años, una sub-20. Desde ahí me quedé ya de largo, a los 15 años jugué mi primera selección mayor. Estuve 12 años en selección, hasta hace dos años que renuncié a la selección. He sido siete veces mejor futbolista del Ecuador, más o menos 12 veces mejor futbolista de la SUAE, mejor futbolista de Loja, de Pichincha y de diferentes ciudades en las que he jugado. Yo, como decía antes, jugué en España, que mi logro más grande creo que fue haber jugado en el Barcelona de España y clasifiqué con la selección al Mundial. Aunque el deporte es su motor, esta joven Coincana se ha desarrollado en diferentes áreas y actualmente impulsa el fútbol femenino desde su ciudad natal. Me casé, me casé hace aproximadamente un año, hice una maestría hace dos años, pero la verdad a lo que me enfoco hoy en día, mi principal objetivo es encaminar a las nenas a jugar al fútbol y por eso tengo una escuela de fútbol femenina que lleva mi nombre, Marita Váscones, y que está unida al Club Deportivo Cuenca. Entonces estoy sacando adelante este proyecto, me dedico al 100% al fútbol, que es lo que siempre soñé, la verdad, y que se me dio después de muchos años. Tengo 27 años y la verdad, mi sueño se ha cumplido ahora, ver a las niñas y salir adelante. Eso es lo que hago principalmente. He cambiado muchísimo. Hoy en día ya hay espacio para las niñas, los papás les apoyan. Para mí es enormemente gratificante ver cómo un papá viene con sus nenas de cuatro años a dejarle y verle todo el entrenamiento y decirle que mejore, apoyarle y estar constantemente. Esto es un cambio que evoluciona completamente el fútbol a nivel provincial y lógicamente que se está dando a nivel nacional. Marita Váscones, una mujer que ha sido un ejemplo para las futbolistas de nuestro país y ha demostrado que los sueños se pueden cumplir. Yo les dije a todas las mujeres que luchen por sus sueños, a veces los sueños parecen inalcanzables, mucha gente les puede decir eso, pero yo les puedo confirmar que por más difíciles que padezcan, por más discriminación, por más impedimentos que haya en la ciudad, en el país, en el mundo, las mujeres podemos salir adelante y podemos hacer cosas increíbles y apoyar a más mujeres para que lo hagan. Yo cumplí mi sueño de ser futbolista y de llegar lejos y quiero que el resto de las niñas lo hagan.